El que está viendo este video, quiero hacer una prueba, comenta ahí debajo, hora y lugar de desde donde nos visto. Dame un lugar raro, que tú crees que este canal puede que no llegue hoy, no nos están viendo de ahí, ¿de qué lugar raro así? San Joma, San José de la Mata. Oye, ahora por eso es el local. Raro del mundo, mijo, sácate el campo de la cabeza. Yo pensaba que era aquí, yo pensaba que era aquí. Lidio, tú tengo un canal mundial, esto es lo de los dueños del circo. Los dueños del circo se ven los chimes de los dominicanos. Ahora mismo, a ti te están viendo en Dubái, Arabia Saudita, vaina así. Más respeto que cuando yo voy al aeropuerto siento el ki de los dueños del circo. Tú sientes el ki cuando está aquí, tío, que te piden foto y vaina. Ucrania. Lo único que tuve de, óyeme, te lo digo en Fogaraté, los mismos seguidores de Fogaraté son los dueños del circo. Doña, ay, mijo, me encanta. Salúdame a Ana, salúdame a Amelia. Y un grupo de mujeres hechas que cuando, va a decir que no, el mismo público. Los dueños del circo le agradezco a todos porque me ha dado un mercado venezolano muy bueno. Esa dueñita que no, oye, esa dueñita que se paran cocinando. Los que tú eres dato del doctor. Sí. Esa dueñita que paran cocinando, que ven los programas. Eso son los dueños del año. No, pero mira, pero esas dueñitas son buenas porque te dan un abrazo y un cariño como un hijo. Sí, eso es verdad. Y dan dinero. Breve, tú quieres salir ligado, tú trabajando en los dueños del circo siendo hombre de atención. No, yo sé cómo tú ligas vendiendo. Ve al aeropuerto que te van a caer un par de mujeres venezolanas. Como los que te caen a ti, mujeres modernas. Dale con un cráneo. Ya, te fuiste lejos, sí. Yo creo que ahora mismo en Francia hay una gente viendo este contenido. En los comentarios déjelo. Sí, en Francia sí. Ustedes están relajando, pero mira, yo que vivo cerca de la Duarte. Sí. En la Duarte que hay mucho comercio así de chino. Hubo un chino que me dijo y me habló de ti. Sí. Yo, yo veo los contenidos. Sí, es real. Bueno, vamos a entrar en materia. Miren, deberían hincarse de rodillas varios artistas y hacerle el saludo a Yaisel, a J1 y a Yeezy. Los tienen vivos como movimiento. Y se van a quillar todito conmigo. Quíllense. Yo no pierdo el tiempo respondiéndole a nadie en Instagram. Altita, yo no le voy a responder a ninguno. Deje su alirio. Pero háganle el saludo a Yaisel, a J1 y a Yeezy que tiene el género vivo. Porque los demás no están en nada. Sequi quiere sacar la cabeza, pero hay alguien que parece que le tiene una oración y lo tiene pisado. La demagogia de Sequi. El dembo yo pensé de Sequi que iba a prender, pero mira ya. El que tiró ahora. Bueno, con Yaisel. Puede que prenda porque está Yaisel. Es que ya casi todos los artistas ya establecidos están abatidos todos. Casi todos. Es más, todos están abatidos. Musicólogos, Rochi, El Alfa, Lápiz Consciente. Todos están abatidos. Todos, oye, escucha, Eduard. Adelante. Cuando tú ves que estos artistas que tienen de qué renombre se quieren enganchar del sonido de los nuevos talentos, ya lo que dijo Whitney, ahí es que tú ves que la cosa está fea, de verdad. Y uno no sabe si es un nuevo talento que lo anda buscando a ellos. No, 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 son ellos que están buscando los nuevos talentos. Pero vamos a hacer el resumen fácil. Vamos a mencionar artistas establecidos, que no sean estos nuevos, que estén sonando y estén dando duro en la calle. Arranca, Eduard. Bueno, por ejemplo, está El Mayor Clásico, Vaqueró. No, no, pero habla bien, no te estés burlando. Esos son los artistas establecidos. No, pero no fue el establecido. Los que estén sonando pegados. No, ninguno. Lamentablemente. Yo pensaba que El Mayor Clásico iba a dar un susto. Que El Mayor con su aire de grandeza. No, no, no. Mayor, tiene que venir, sentate aquí para que te lo aprendamos en los programas. Mi hermano, te quiero y te amo. Pero Mayor, tiene que aterrizar. Tiene que dejarse ver. Tiene que dejarse ver. Yo juraba, que te hablé de eso detrás de cámara en su momento, yo juraba que El Mayor Clásico iba a dar un susto con la versión en vivo con DJ Patio. Él hizo un dembow, mira, que yo le hice la reacción, que es como una pirámide. Pero duro. Tú sabes que lo que le ha afectado a él, que él lanza una canción dura, heavy, pero se quita tres, cuatro meses. Es un lío. Después que viene otra canción más, y la gente está viendo El Mayor, cada vez que lanza una canción, dice que el comeback del Mayor, como que El Mayor regresó y él sigue trabajando. Él no se ha quitado. Él no se ha quitado, pero que dura mucho para soltar una canción mayor. Y eso es peligroso. Como tal, y mira. Cuando la gente ve tanto comeback, 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 y la vaina no prende, eso crea un prejuicio en el público. Y que son buenas canciones. Son buenas canciones. El dembow, escúchalo, Lirio. Háme, 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 háme. Sí, 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 es muy bueno. Pero hay un detalle que a los artistas y al público se les está olvidando, y es el siguiente. No es simplemente lanzar una canción. Usted tiene que trabajarla. Porque, por ejemplo, hay público que me dice, no, pero fulano nació pegado. No, no nació pegado. La canción se estaba trabajando, se estaba invirtiendo en DJ, se estaba invirtiendo en las radios, se estaba invirtiendo en negocio, en plataformas, y por eso la canción se pegó. La canción no se va a pegar sola. En el caso del mayor, es un buen artista, todos sabemos el repertorio que tiene, pero yo no lo veo con el equipo de trabajo. Hablo del mayor porque es quien yo quisiera que se volviera a pegar. No, una vez. O sea, no sé qué equipo de trabajo que él tiene o qué estrategia han utilizado, que es el igual en el caso de Chelo Chá. Estoy diciendo a los artistas que yo quisiera que se volvieran a pegar. Lo que pasa es que tú puedes tener el mejor equipo de trabajo. Ahora, ya cuando el artista está a un cierto nivel, no hay equipo de trabajo que lo controle, porque al final la última decisión es... Aquí en República Dominicana, aquí la última decisión... Pero es verdad, lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es verdad. Tú puedes tener el mejor equipo. Eso es allí en Estados Unidos, en Puerto Rico, que el equipo de trabajo mete mano. Los artistas ponen un manager. Es lo más raro. Fulano coge la fiesta, la llamada, para probar la fiesta. Hay que preguntarle a él como quiera. Exacto. Pero tú no tienes un manager. Deja lo que trabaja. Exacto. O sea, para mover lo dico, el artista tiene que decir, ok, vamos a hacer medios. ¿Quién es el que tiene que encabezarse a hacer los medios? El manager, el accionista público. Y está lo que dice el artista. Mándame la lista para los programas que voy a ir. Mi hermano, pero deja que tu equipo haga el trabajo. Y por eso se lo lleva el diablo a la hora que tienen que trabajar con equipos de trabajo reales de otros países que asumen el proyecto. Yo te voy a decir algo. Hay veces que eso le afecta al artista. Porque mira, Malvi, Malvi dejaba que el equipo de trabajo hiciera todo y él no joseaba. Se quedaba en su casa acotado. Yo creo que fue por eso que Malvi, lamentablemente hoy en día, está medio resaltado de la música. Malvi fue otra cosa. Por el tema de los contactos, pero ahí hubo otro tema muy profundo. Claro que sí. Muy profundo. Sí, pero Conchole, mira, aquí hay un sinnúmero de talentos, artistas, que deberían de estar pegados. No me han dado nombre de los que estaban pegados. Yo lo estoy dejando quieto. No, yo te voy a dar uno. Dale. Que es el único para mí, establecido con renombre, que está pegado ahora mismo, y se llama Nene la Menazi, con NTG, que tiene dos canciones rompidas. Está sonando, está sonando bien. Si tú te pones a ver la música que están haciendo estos nuevos talentos, están empacando la música de los artistas establecidos. Alfa, yo pensé que iba a sacar la cabeza en estos últimos meses, Alfa. Ay, ay, ay. No, 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 no. Es que ese muchacho tiene un problema. Son enemigos del género. Son enemigos. Dembow tan bueno que tiró Alfa con chelo, cha. La manteca. Bueno. La manteca. Tú estás loco. Oye ahora, pero oye un gatillo ahí, se metió al Alfa en un bolsillo. No, no, no. Yo un gatillo. No, y chelo. Chelo. Lo que pasa es la canción, una canción de cinco minutos y Alfa dura dos minutos y medio él solo. Y los otros han dicho nada. ¿Es la canción? Papi, somos cinco. No le importa. Escucha, escucha. Lo que pasa es que el Alfa es muy egoísta. Una canción de cinco minutos, te pone el intro, te pone el primer verso, te pone el segundo verso y después que viene Chelo Cha por allá, viene de nuevo Alfa, de nuevo a sonar. Entonces, lo que pasa es con el Alfa, que la cotorra de él ya están vencidas. Eso digo así, no funcionan ya, Lirio. No, están vencidas. Joel, pongo a Vaina, abrí, ponga yo gatillo, ponga ya y se el quebra lo disco. Son los chamaquitos que están igual. Yo gatillo abro duro, pero en ese tema, Chelo Cha fue que abrí yo. 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 Pero como estábamos hablando del tema, al final, estos artistas se acomplejan mucho y se llevan mucho de la viralidad, de lo orgánico. Lo orgánico ya no funciona. Esas son personas que tienen chepa. Eso, oye, lo orgánico no funciona ya. Ni en los comunicadores. Hay comunicadores que tú lo ves en todas las páginas que se van de que virales y es un paquete de 32 páginas que te pagan en 35 mil pesos. Sí, 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 claro. Habla conmigo que yo con relación pública. Hay comunicadores que tú lo ves. Lo orgánico todavía no corre. Lo orgánico corre. Escucha lo que dije. Que tú y tu jefe tengan que pagar y sobrarnos otra cosa. Si te rompieron mi jefe, ¿es tú? No, el otro. El otro. No, Ale y Gaby no se va a virales con páginas. Lo que te digo es no, hermano, aquí hay figuras porque yo lo he hecho ese trabajo que te compran unos paquetes y te dicen mira, la fulana la está aplicando en todos lados y es un paquete pago de Instagram. Ah, el problema. Pero en la música da eso. En la música también. Los músicos en eso también. Claro que sí. Entonces lo que te digo es los artistas están confiando de que el tema se va a pegar en la calle y me voy a poner tendencia y no le invierten un maldito peso que eso es lo único en lo que yo se la doy al Alfa. El Alfa no tiene, que no le tiene miedo porque el Alfa no le mete dinero aquí. Señores, lo que pasa es que tú tienes que diferenciar las paginitas que son lambones del Alfa y el dinero que él invierte en promoción. No estoy hablando de páginas nada más. Porque no es un secreto para nadie que él tiene 60 páginas lambones del Alfa que solamente el Alfa le paga con un like. El mismo promo. El Alfa, ¿tú crees que le va a pagar 10 mil dólares? No, no, no. No, pero ¿tú crees que el Alfa le va a pagar 10 mil dólares a promo para promoción de la canción? Se lo paga. ¿Tú sabes con qué le va a pagar Alfa promo? Con un like y subir en su history. Ya. Y tú le vas a promotar a ese nivel. Checate a promotar peor de ahí. Aquí es tan fácil ponerte un tema a sonar en toda la zona metropolitana que eso es fácil como hacer así si el tema está bueno. ¿Cómo es? Simple. Hay un pana que tú lo contratas que te hace promociones. Yo tengo un amigo muy bueno en eso. Oye lo que hace él. Él agarra y él tiene 12 DJs. Esos 12 DJs se rotan entre ellos en la mejor discoteca de aquí por diferente hora. Eso no es negocio. Es el permiso. Espérate. Sí, sí, funciona. Es el permiso pero déjame terminar coño porque tú no te has terminado el argumento. Es el famoso promotor. Un promotor. Entonces ese DJ él tiene contratado esos 12 DJs a los 12 y mientras ellos se van rotando te tocan el tema dos veces por noche. El que está en la discoteca dice coño el tema está sonando donde quiera que me muevo lo escucho. Pero es una forma de pegar el tema también. Y los artistas ni siquiera eso quieren hacer. Pero oye lo que hacía ese promotor. Ese promotor se pasa la noche buscando y escuchando la verdad que le voy a dar el disco él va. Exactamente él está ahí presente y se va moviendo monitoreando. Ese negocio solamente le funciona a algunos artistas señores. Oye no un secreto para nadie Lirio tú no sales a la calle tú lo que vas a dedicar es rumbo salsero. Mira no un secreto para nadie no un secreto para nadie que los DJs te hacen malas jugadas con las canciones. Tú sales mucho cuatro DJs cuatro DJs cuatro DJs duro que son duros es que mira es que cada día usted tampoco sale cállese la boca pero menciona de cuatro DJs señor pero busque usted en su canal de YouTube opina porque no se va a callar aquí hoy no hablando escúcheme a mí usted no brega con DJ usted es policista aquí usted no sabe de eso va a criticar va a criticar los DJs ahora y el trabajo ah ah bueno el trabajo de un promotor es primero buscar una cantidad de DJ que entiende que estén sonando exacto segundo se hace un grupo de whatsapp donde se envían las canciones exacto y tercero se paga una supervisión en la calle para tú salir a monitorear el tema exacto ese es el trabajo que se hace y como ustedes tueto baboso de artista establecido no quieren hacer ese trabajo por eso no están pegados te lo digo porque yo he hecho eso es que eso no funciona Edward si funciona el disco no se pega solo tú sabes lo que hacen los DJs te ponen la canción en la computadora te graban con el teléfono y dicen que está sonando y está sonando no no señores eso lo hacen los DJs pica polleros eso lo hacen todos los DJs oye oye Jonathan Way durísimo bueno Melvin Flow pero que esa gente son DJs de pesos DJ Wario DJ Wario DJ Wario se la van a no mencionate un baboso un come mierda de esos tres escuches Nano es mi hermano mi hermano escuches DJ Rosé también que está por ahí aplicándola hay muchos DJs DJ Rosé Melvin Flow DJ Wario Rayo McQueen señores son tigres que hacen el trabajo DJ Kina R.J señores esos DJs que ustedes mencionan bueno R.J señores esos DJs que ustedes mencionan esos DJs que ustedes mencionan solamente promocionan a los artistas cuando le deben party no 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 porque aquí espérense no pero este tipo está drogado señores DJ Menol el mejor muy duro muy duro esos DJs que están a ese nivel Menol R.J Jonathan Way Melvin no se la van a jugar de que un artista le reclame los que le pagan un 5 mil 20 mil diga por engañarlo con un disco eso se hacía antes eso se hacía antes pero que es lo que funciona eso no funciona pero que es lo que funciona el negocio de los DJs ya cayó señores pero que es lo que funciona tú que eres promotor de artista o algo que se yo Román Ayer de Chiquito Timbán tú vas a poner una cantidad de dinero a nombre de Hansel 15 para que te promocionen los temas si es lo que funciona él no te va a funcionar hay muchos promotores aquí que son picapolleros Hansel 15 no funciona no Hansel 15 no hace el trabajo Hansel 15 lo único que está futrado es con Rochi y ya mi hermano se hace el trabajo va a venir hasta bañata Hansel 15 te digo quien tiene una estructura de DJ muy dura y te va a sorprender bromo tiene una no no te va a decir y no es conocido como promotor en ese mundo DJ Boyo 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 tiene una estructura oye lo que tiene Boyo Boyo tiene una estructura de más de 80 o 90 carajitos que están metidos en los barrios en discotequitas chiquitas pero suenan claro oye esto le mando un tema de tu nuevo talento y te lo pone que suene en tu eso barrio y que en la sursa que es un mercado que los artistas también necesitan y que es lo que funciona el dembow de la 42 cuando se hizo el dembow de la 42 como fue que empezó el pandice en todos los barrios como fue natural orgánico de la 42 pero que no orgánico no funciona eso no funciona funciona dependiendo de la artista la vida entera en República Dominicana en mercados como Puerto Rico se ha utilizado la promoción esos artistas boricua llegaron hace como 3 años que agarraban los tígeres que te pegan los dicos en la emisora querían pegarle en la calle y agarraban y mallaban mandaban un fuarto de cuartos DJ fulano tú escuchabas los traes de los tígeres en una discoteca y los DJ subiéndole pagándole promoción Instagram que Instagram te incita a la promoción como tú sabes que en Instagram le muestra tu contenido a un 10% de las personas que te siguen de tu comunidad según como reacciona se lo va mostrando a un pequeño gremio más ahora que pasa cuando Instagram ve que el contenido está bueno ellos analizan coño este contenido puede llegar lejos demás llegó tú una sesión que hace te manda un mensaje si quiere anunciar ese corte ese corte en específico como Edwin nunca se ha ido viral con nadie él no sabe lo que vale eso ni me quiero ir viral tú te has ido virales con unos pantalones no yo me he ido viral por mi actitud no por los pantalones los actitudes yo los tengo hace 20 años ay y yo soy viral desde antes que existieran reconocidos y desde antes que existieran las plataformas digitales ahí está eso es lo que sucede vuelvo y te digo señor Edwin de la 30 para que aprendas la mega que debe de ser la emisora más famosa de Estados Unidos entero tú dices hay un artista que suena mucho tú crees que de gratis señores me están confundiendo la cosa que si los artistas establecidos de afuera no de aquí igual que aquí si tú no haces una promoción porque el disco sea bueno no se va a pegar señores los artistas mira lo que hacen ellos lanzan una canción y quieren que los comunicadores y dueños de páginas se las promocionen gratis espérate espérate espérense ellos quieren que los comunicadores y promociones de páginas se las promocionen gratis pero inviertan una cantidad de dinero en DJ que no hacen el trabajo señores los DJ no hacen el trabajo y quieren que pegue la canción todas se pegan solas no es más fácil mira ellos promocionar así como dijo este muchacho en Instagram Instagram no promociona el tema oye permiso la calle cruza cruza es más importante que el mismo que el mismo Instagram pero es lo más importante para los artistas urbanos ajá uno de las personas más importantes dentro de su equipo deberían ser los DJ para mí los DJ porque la vida se trata breve oye Luis es que la vida se trata de percepción si tú vendes la percepción con un grupo de DJ de que el tema está sonando en toda la discoteca eso es como cuando tú pasas 20 veces por el elevado de la 27 de febrero tú hubo un letrero de un maldito iphone y tú tienes un iphone 14 que está bueno y tú vas a comprar uno eso es tan efectivo que estamos en el 2024 el poder de las redes sociales por lo menos para hablar de la cuota de la emisora es tan fuerte que van a llegar muchísimos mecanismos digitales y las empresas grandes telefónicas como claro Banco Popular Indubeca que se anuncia con nosotros Galleta Tuey un sinnúmero de marca en diferentes programas que no lo voy a mencionar porque no me llegan a la mente farmacias GBC muchísimas el Courier que está aquí Priority Yankee Motor si no fuese así no pagaran un comercial en radio carísimo porque la gente que escucha diariamente claro claro que hace si va a una telefónica en cual va a pensar en la que está escuchando en la que escuchó en la mañana la música es igual para mí los DJ no pegan canciones es que no estamos hablando de los DJ estamos hablando de la inversión es una pata de la mesa que funciona aquí hay DJ que te ponen las canciones cuando viene un fanático de ahí que te escucha que está en la discoteca y le pasa una cerveza pero esos son DJ picapolleros para cerrar ese tema ¿quién dañó entonces el negocio del método que funcionaba? ¿a qué artista le pegamos aquí públicamente de que por por él no invertir y que le funcionaba lo orgánico dañó la mente de mucho artista? eso no eso no fue un solo fueron varios casi todos casi todos los artistas que aquí se consideran como leyenda pilares dañaron el negocio de eso denme uno yo tengo el mío bueno secretos lápiz consciente no invierten en sus canciones pero pero no ellos a diferencia ellos pegan lo dico no no todos no porque estamos hablando de eso en su generación en su generación en el tiempo de atrás tú sabes quién se echó la vaina de decir orgánico lo pego alfa no alfa no y mucha gente le cayó atrás no pero alfa echaba vaina de salido dico sin pagar un peso pegado el alfa lo que bloqueó Rochi lo hizo también vamos claro esos dos artistas bloqueaban eran las canciones que estaban sonando por detrás Rochi lo hacía igual pegué el disco orgánico que si le funcionó hasta un tiempo en los tiempos de secreto se pagaba para que se bloquearan a otros artistas eso era lo que se usaba y ahora también pero qué pasa yo en esa parte estoy con Edwin la culpa la tienen todos porque todos toman esa actitud inmediatamente se creen grandes inmediatamente ellos entienden que ya están pegados al top al más alto nivel ellos entienden que no necesitan a nadie y por eso hay un grupito de DJ que si tú sigues sigues las cuentas de Instagram de ellos ves que hacen contenido hablando de que todos los DJ tienen que ponerse a una y bloquear a la mayoría de artistas porque ni siquiera por un refresco quieren que tú le estés poniendo el tema quieren que está bien el trabajo de un DJ es poner música pero si tú le estás pagando a 20 mil pagineros para moverte que tú dijiste un en vivo tú le puedes dejar caer algo a los DJ pero ellos entienden que no que hay que tocar lo que sí para mí lo que funciona para que una canción se pegue y es lo que me ha funcionado porque tengo 10 años haciendo esto es trabajar con un DJ y como dice Lirio y alimentarlo con las redes sociales pero aparte de eso deben de venir a los programas no conocidos y los reconocidos porque entonces eso te lleva a otro tipo de público claro ¿te entiendes? o sea Luis, ni que tiene muchísimos años trabajando aquí yo no veo que lo pil... no, voy para allá no, que hay que llamarte no, no hay que llamarte y hay otra cosa que hay que decirle a los artistas a todos los géneros cuando en una actividad a ti no te contratan o no te dan el dinero que tú vales es porque tú no estás pegado porque en la República Dominicana lamentablemente es una pegada aquí no respetan trayectorias aquí respetan trayectorias Vaqueró tocar a diario y Ramón Orlando también y César Píl tocar a diario pero hay un género que se salva los salseros los merengueros y los bachateros no tocan por pegada es por repertorio pero lo que te digo es que a los artistas cuando no se sientan mal cuando tú bailas 400 mil pesos y ahora te están ofreciendo 200 porque es mejor tocar 5 bailes de 200 en la semana que no toca ninguno que se lo dije hoy las presentaciones de artistas en las discotecas yo no le doy un año para que disminuyan casi al 100% te lo dije hoy anótalo no, eso no va a pasar tengo dos permiso tengo dos amigos que tienen discoteca que tienen discoteca y llevan muchos artistas y ya lo que te están diciendo es fulano yo invierto tanto de mil en un artista y no me funciona y vendo eso tanto de miles mira tú sabes por qué tú sabes por qué escúzame Edward porque los artistas dan un show pírrico ¿cómo es posible que Rochi te vaya a una discoteca donde él le tiene que cantar media hora y te dura 12 minutos que lo conté yo que estuve presente ahí yo 12 minutos peleando con el equipo de trabajo buscándole un vaso de romo ¿cómo es posible? bueno señores miren pero es verdad 12 minutos buscando un vaso de romo la pregunta final es a nuestra audiencia que nos ve en YouTube comente los que tienen vivo el género de RD musicalmente hablando comenzamos con tres nombres pero ponga usted a usted a quien se le debe agradecer lo que vive el movimiento ahí debajo en la caja de comentarios bye bye ¡Gracias!